Hola mis lunaritas guapas, pues nada, aquí estamos otro lunes con labios rojos y ya sabéis que los lunes con labios rojos son menos lunes hoy os traigo este de Huda Beauty, ¿vale? porque yo voy sacando de marcas más buenas, más low-cost, vamos variando, ¿vale? y os saco este de Huda Beauty, es el que llevo puesto, como veis es un rojo, sangre, sangre pero no tener manchados los dientes, es un rojo, rojo, no hace los dientes para nada amarillo porque tiene como ese pequeño subtono azul, es cómodo de llevar, ¿vale? no es nada pegajoso una vez que se seca, son mates, una vez que se seca no transfieren nada a nada y la verdad que son cómodos de llevar a ver, a las 5 o 6 horas en la mucosa se empieza a ir, ¿vale? no es, por ejemplo, comparado con los gins de Maybelline o con los chocolates estos se van antes, ¿vale? yo de todas formas, entre los gins, los chocolates y estos, que son los 3 así más esos que tengo de mate, digamos, yo me quedo con los chocolates, incluso más que con los gins pero bueno, a lo que iba, este es el que llevo puesto, ¿vale? este es de... no sé decir el precio, ¿vale? porque este es de una colección de este maletín, ¿vale? que me regaló Carlos un... el año pasado, ¿no? el anterior por Reye, ¿vale? que viene toda... cuando ella sacó toda la gama de sus labiales lo que sí, el nombre, que el nombre es súper difícil Herbreac o algo así yo lo voy a dejar por aquí apuntadito el nombre, ¿vale? porque por mucho que os lo acerque ahí no vais a ver nada, ¿vale? es que no se ve, es que está muy pequeñito pero nada, es fantástico, ya os digo te lo pones y te... si te vas a comer o lo que sea te va a durar sabiendo eso, que a lo largo de las horas ya se te va por la mucosa muy importante para mí, que siempre os lo digo, es que sin perfilador, que yo no me perfilo y no se te va por las líneas, ni por las comisuras, ni nada a mí me gusta mucho y sobre todo es que es muy cómodo parece que no llevas nada puesto me pasa como la fórmula nueva de Login como si no llevase nada puesto hay otros labiales que incluso siendo fijo mate si voy a comer, yo me los tengo que quitar no puedo comer con el labial puesto estos no se notan, ¿vale? y nada, son muy bonitos en esta colección, en esta caja hay otros dos rojos que son preciosos que ya os lo enseñaré más adelante, ¿vale? pues nada, yo os voy a dejar aquí en la pantallita apuntado el nombre y si encuentro el precio pues también os lo dejo puesto, ¿vale? para que lo sepáis y nada, chicas, que paséis un feliz lunes que tengáis una buena, buenísima semana entera, no solo el lunes y que los lunes con labios rojos son menos lunes muchos besitos y nos vemos pronto ¡ay! antes de que se me olvide quería comentaros, que os dije que os lo iba a comentar en el anterior vídeo, el del domingo y no me acordé la máscara de pestañas de Primar la que imita a la de Too Faced fantástica mira, no salí de casa pero me llevé todo el día con ella puesta por la noche me miré y tenía ya las motitas caídas de la de Too Faced y de la de Primar no y ya después más tarde le dije a mi marido Carlos, ¿tú qué ojo me ves mejor? y dice ¡ay! es que no sé digo, pues armé una foto muy de cerca de un ojo y del otro bueno, pues la de Mercadona la de hoy con Mercadona yo no compro Mercadona la de Primar se veía negra, negra y se veía en la pestaña todavía con la pestaña rizada hombre, ya un poco deteriorada y la de Too Faced se veía ya menos intensa y se habían caído las motitas a ver como comodidad a la hora de abrir y cerrar el ojo y la sensación de no llevar máscara puesta es más cómoda la de Too Faced en algo tiene que estar la diferencia de precio, ¿vale? pero os digo que si no os queréis gastar 36 euros 3,50 euros va estupendo porque ya os digo que me la dejé pues más de 12 horas más de 12 horas y funcionó no se me cayó residuo y estaba mucho más negra y nada pues eso es todo chicas muchos besitos si no os habéis suscrito suscribirse, ¿vale? que por aquí abajo tenéis el botoncito hasta luego un vistazo chicas